que son los selectores múltiples los selectores múltiples son una cosa super interesante y que tienen un uso bueno de todos los días ¿por qué? pues porque yo puedo hacer que se aplique el mismo estilo a más de un elemento a más de un selector, si yo cojo los selectores y hago una lista separada por comas de varios selectores lo que yo tenga aquí dentro aplicado se va a aplicar, en este caso por ejemplo al h1, h2, h3, que en realidad yo aquí podría poner cualquier cosa es decir, aquí podría haber puesto que se aplica al h1, al atributo a un no sé qué, que tenga un atributo con valor pp, ¿vale? es decir, yo puedo, cuando hablo de selectores hablo de cualquier cosa que tenemos en estos selectores, podría aplicarlo con id, con clase al global o por atributo cualquiera de estos es lo que entra aquí dentro ¿vale? yo he cogido aquí elementos pero no necesariamente podrían ser clases o podrían ser mezcla de elementos y clases o mezcla de elementos, clases y atributos ¿vale? vale aparte de este tenemos los descendientes de cualquier nivel si yo pongo dos selectores del tipo que sea y los separo por un espacio en vez de separarlos por comas lo que significa es que en este caso por ejemplo significaría que si yo tengo un div y dentro tengo algún párrafo da igual que haya x elementos por medio da igual que sea directamente el p cuelgue del div o que cuelgue de un div de un div de un div y luego un p o que cuelgue un div de un span de un l de un li y luego un p ¿vale? significa que lo que hay aquí dentro se aplica solamente a los p que por arriba estén contenidos dentro de algún div en algún nivel si en vez de dejar un espacio pongo el mayor que lo que va a pasar es que p tiene que colgar directamente de div es decir este es más genérico que este aquí solamente se aplicaría si el padre de p es div y aquí se aplicaría de padre padre div hijo o nieto o bisnieto ¿vale? una p si lo que quiero es que sean hermanos es decir que están al mismo nivel uno al lado del otro ¿vale? pondría un más pero esto no es cualquier hermano es son hermanos adyacentes es decir son hermanos que van exactamente uno al lado del otro primero un div y el primer hermano que tenga ese div fuera un p ¿vale? y si lo que quiero es que sea un hermano en general es un div que tenga un hermano que sea p o mejor dicho p es hermano de div porque se va a aplicar a p cuando pongo cosas anidadas ¿vale? cuando pongo los múltiples está claro pero cuando los pongo así anidados siempre se va a aplicar lo que ponga aquí no se va a aplicar al div se va a aplicar al p es decir siempre se aplican al último elemento que hay justo antes de la llave lo que decimos es cómo llegar a ese elemento no se va a aplicar todo el mismo elemento ¿vale? ¿vale? Gracias por ver el video.